¡Feliz Antetorio! 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 ...presentata da Vittorio Galati e Marco Torromacco, che ci sono stati sempre vicini. ¡Feliz Antetorio! ¡Feliz Antetorio! ¡Feliz Antetorio! Gracias a todos los compañeros de aventura, a todos los paroles, por la fuerza y la alegría con la cual mantengo nativa esta antigua traducción que nos lega a nuestras origines, por la protección de San Antonio. Gracias a todos los que están aquí por esta piazza, los bagnadores, los bebidos, los bebidos, los cantados alrededor de nuestros pecarones, y si en la tabella alzate un bicchiere al cielo, probaréis un frugano feliz de brindar insieme a todos al grito de ¡Diva San Antonio! ¡Diva! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Gracias!